Bueno, buenos días. Bueno, una etapa diferente a la de ayer, porque ayer nos trajamos una etapa nerviosa, no ha habido un video claro como pueda haber hoy. Bueno, seguro que salió una etapa más tranquila, pero bueno, al final se va a ser un poco nervioso. No tengo esta esperanza y que no haya ninguna que haya en el descenso y mejor ahora que hoy.